Buenas tardes. Señora consellera, lamentablemente, aunque sea su primera comparecencia en esta Cámara, por cierto, vergonzosamente dilatada en el tiempo por el Grupo Parlamentario Popular, he de decirle que no sé si referirme a su consellería como la de la extrema necesidad por la situación alarmante que se vive en las calles o llamarla la de la beneficencia, que es en la que la están ustedes convirtiendo. Porque ¿cómo puede ser que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en dependencia sean cosas como esta? El caso de mi amiga Maite, de Alicante, como usted y como yo, que me escribió. Mi caso en concreto es que de 468,62 euros que percibía de la dependencia por tener a mi cargo una gran discapacitada, en agosto me lo bajaron a 398,33. Me quitaron la cotización de la Seguridad Social y, además, pusieron la aportación a los medicamentos y el recorte del mes de noviembre ya me vino con 37,87 euros al mes. Dígame, señora consellera, ¿qué se puede hacer con una gran dependiente que necesita ayuda las 24 horas al día con 37,87 euros al mes? Pero es que este repago llega después de otros ataques en las ayudas. La primera ya fue la retirada, como he explicado con el caso anterior, del pago de la cotización a la Seguridad Social, que abonaba la Administración a los cuidadores de familiares y que desde enero deben pagar íntegramente los beneficiarios, si así lo quieren. La segunda fue la rebaja del 15% en las ayudas que se comenzó a aplicar en agosto. Por tanto, desde Esquerra Unida aquí va la primera aportación. Trasladamos lo que la plataforma, por la aplicación de la ley de la dependencia, está exigiendo y que nosotros, además, ya hemos registrado como proposición de ley que tendrá que debatirse aquí. Que se derogue la orden 21-2012, de 25 de octubre, por la que imponen un copago de hasta incluso un 90%, que provoca un recorte brutal de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, en muchos casos, hasta un 70%, dejando a muchas familias con solo 20 euros. Y ello muestra claramente el desamparo y desprecio a los dependientes y a la labor abnegada e impagable de las cuidadoras, porque, naturalmente, en el mayor número de casos siempre son mujeres. Y, por otra, una obsesión por el déficit que sigue premiando a los bancos y especuladores y que castiga a los débiles con unas medidas claramente usureras, como es el repago, incluso por definición. La segunda aportación, lo segundo que le pedimos, es que se elimine también el decreto que se publicó el 27 de diciembre, por cierto, con festividad y alevosía, por el que se impone el repago farmacéutico a los grandes discapacitados, con más de un 65% y a los menores con un 33% de discapacidad. Siendo estos los más perjudicados, por cuanto, al no poder ser sujeto de pensión contributiva, tienen que contribuir con el 40% o más de sus padres por sus medicamentos, lo cual va a ser un gravamen descomunal para muchas familias. Esto lo presentaremos para el conseller de Sanidad, pero creo que dentro de esa coordinación que decía la consellera sociosanitaria, usted debería develar porque esto no sea un agravio importantísimo para las personas con discapacidad, como ya lo está siendo. También está registrado de a por Esquerra Unida en una proposición de ley y tendrá que debatirse en esta Cámara. Señora consellera, se ha creado una enorme alarma social entre los dependientes y sus familias porque el Gobierno valenciano, haciendo además gala de su opacidad manifiesta, no ha informado a las familias. Se han tenido estas que enterar a posteriori cuando han ido a recibir su ayuda, por cierto, como siempre, con retraso. Lo cual no solo supone un ensañamiento en las economías maltrechas de las familias, sino sobre todo una falta absoluta de interés por atender el principio democrático de la información debida. Y pasamos al sector de la discapacidad. En el sector de la discapacidad se vive en constante encierro, movilización, organización para soportar sus planes que suenan como amenazas. Los últimos encierros se convocaron en protesta por los impagos y anteriores promesas incumplidas, tanto por su parte como por el consellera anterior, con respecto al pago de las deudas. Deudas que no han acabado, a pesar que desde su consellería se venda como un gran éxito haber pagado el 40% de las subvenciones a los centros ocupacionales con más de cuatro meses de retraso y tras dos convocatorias de huelga de hambre. Porque cuando usted afirmó que el día 31 de enero abonaría ese 40%, esa promesa fue arrancada por la presión que ejerció el inicio de la huelga de hambre de trabajadores del centro de los hilos de Burchasot delante de su propia consellería. Porque le recuerdo que en un principio el consell sólo estaba dispuesto a abonar un 15% de lo que se debía. Señora consellera, los encierros son la respuesta de un sector que ya no puede más, que ahora tiene que sufrir otra embestida. La amenaza del recorte del 9% lineal en todo tipo de programas y subvenciones para que todos los centros y entidades esto va a suponer un golpe traumático. Por ejemplo, el centro de Asprodis de Elda, 270.000 euros menos. El centro del puente de Aspe, 45.000 euros menos. Imposibilitará esto que sigan ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora. Y además tampoco se sabe de qué manera se aplicará el repago anunciado. La situación, por tanto, es insostenible. La dejación por parte de su consellería y del conseil de sus obligaciones constitucionales para con sus ciudadanos les hace responsables directos de situaciones de desigualdad, injusticia y exclusión social. El tijeretazo del 9% es una mala ocurrencia que abocará al sector al colapso y, en algunos casos, al cierre de los centros. Y es el golpe de gracia dentro de una serie de maltratos constantes, como los retrasos de los pagos, las acumulaciones de intereses por parte de las entidades que han tenido que pedir créditos para mantener los servicios. Por cierto, créditos que ya no se dan, porque los bancos a los que estamos rescatando piensan que la consellería es demasiado morosa como para avalar ningún tipo de crédito. Señora consellera, ¿dónde queda la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a la que obliga el artículo 49 de la Constitución? Porque no solo se deben al artículo 135 de la Constitución, señorías del PP, se deben antes a muchas otras disposiciones y articulados que regulan la garantía de derechos fundamentales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el propio Estatuto del Discapacitado o el Estatuto de Autonomía, que en el artículo 10 deja claro que la Generalitat ha de centrarse en la no discriminación y el derecho de las personas con discapacidad y sus familias. Con la aplicación de sus políticas no solo no cumple con estos principios, sino que condenan al colectivo a la falta de futuro. Escuchen por una vez, el sector está lanzando un grito social continuado para alertarte las consecuencias de la implantación de su ideología, que no muestra ni busca otra cosa, sino que demostrar la inviabilidad no solo de la ley de dependencia, sino la inviabilidad de la integración del sector en la sociedad. Han convertido las prestaciones de la dependencia en una limosna miserable, que relegará a estas personas a la soledad de sus hogares, como ocurría hace 40 años. Señora consellera, en el ámbito de la cooperación internacional la situación es lamentable, además de la herencia envenenada que representa la presunta trama corrupta investigada en los tribunales, ha de gestionar un área en la que se incumple la ley y los pactos establecidos, carente de marco político, programático, estratégico, sin presupuesto, con deudas a las entidades de cooperación que superan los seis millones de euros y los dos años de antigüedad. Y ante este desolador panorama que amenaza con echar por la borda 25 años de cooperación internacional, desde Esquerra Unida seguiremos exigiendo el 0,7 para ayuda oficial al desarrollo, denunciando el raquítico presupuesto. Y su principal reto, señora consellera, es recuperar el prestigio perdido de la cooperación valenciana. Tiene la responsabilidad de promover la transparencia, perseguir los delitos que pudieran haberse cometido bajo la dirección del exconseller Blasco en la gestión de ayuda a los países empobrecidos, también de resarcir a los perjudicados, que son muchos. Y además debe de ser consciente de que la etapa Blasco no se cerrará mientras siga ocupando un escaño, una etapa de saqueo de las arcas públicas que, casualmente, nos llevan a una reducción histórica del presupuesto para esta materia en un 80%. Y ¿por qué no hablar de menores? Han estado machacando constantemente a las familias de acogida, con retrasos en los pagos, con recorte en las ayudas, con la falta de información acerca de sus derechos. Y además, en cuanto a política de menores, ustedes lo que hacen es también retrasar los pagos a los trabajadores, a los trabajadores sociales, que se encargan de hacer el seguimiento a las familias de acogida, a los menores de protegerlos y de tutelarlos cuando la tutela realmente recae en la consellería. Por ejemplo, ahora los trabajadores de Los Arcos y de la Fundación Relleu de Alicante están sin cobrar desde hace cuatro meses. ¿Cómo va a conseguir usted poder hacer un calendario estable de pagos y comprometido con las entidades con el recorte del 7,3% de los presupuestos en lo destinado a protección de menores? ¿Están desmantelando el sistema público de protección de menores con recortes en servicios especializados de atención a familias? ¿Medidas jurídicas de protección? ¿Se han cerrado pisos tutelados? ¿Y en cuanto a la exclusión social? ¿Va por fin a procederse a conveniar con los ayuntamientos para que sean realmente los servicios sociales de base los que se encarguen de gestionar la renta garantizada de ciudadanía? 120.000 familias sin ningún otro ingreso están esperando, aun que ustedes difundan, publiciten y gestionen de manera adecuada una renta que, aun así, es una renta irrisoria y que serviría para paliar el hambre que se pasa en las calles del país valenciano. Muchas gracias, señora López. Gracias, señor presidente. Mire, señora consellera, ha dicho una cosa que yo creo que no es cierta. Cuando ha dicho que ustedes trabajan ajustándose a la tesorería, es cierto, pero cuando dice ajustándose al presupuesto, no es cierto, porque entonces no sería el Conseil tan moroso como lo es, porque todos los servicios sociales que ahora no se están pagando, que tienen retrasos en los pagos y cuyas nóminas están sin pagarse, estaban presupuestados. Con lo cual, aquí hay alguien que ha sido incompetente y no es precisamente los diputados de la oposición, sino precisamente el Gobierno valenciano. Cuando he hablado de un ejemplo, he hablado de un ejemplo personal, pero que no es fruto de ningún error que tenga que ser revisado, sino que es la consecuencia de la aplicación consciente de los órdenes de la consellería. Y aquí estamos para tratar problemas reales de la gente. Por eso se lo ejemplifico. Y no solo me valgo de cifras, porque yo también escucho a la gente y no solo eso, sino que respondo a sus exigencias denunciando aquí lo que me parece una injusticia social. Y me parece una injusticia social esa orden de copago de dependencia y, por tanto, nosotros, como ya he anunciado, hemos presentado una proposición de ley que debatiremos aquí para ese tema. También me lo parece el medicamentazo dos cosas a las que usted no ha hecho alusión. En esa coordinación sociosanitaria de la que hablaba y en la que estoy yo plenamente de acuerdo, de hecho, recomiendo al Consejo, ya que reordenaron todo, deberían de haber hecho una consellería sociosanitaria para que no estén afecciones o estén atenciones concretas separadas en consellerías que luego hacen que sea todavía más complejo todo el entramado y, por supuesto, más complejo el pedirles que paguen todo lo que deben. Porque, por ejemplo, hay centros a los que se les debe de atención a la discapacidad por parte de sanidad, por parte de empleo y por parte de bienestar social. Al final, uno a otro se va echando la bola encima y, al final, esas personas siguen sin cobrar sus nóminas a pesar de que alguna consellería haya podido hacer sus deberes. Eso sí, siempre tarde. Cuando hablamos de transversalidad, ¿de qué transversalidad vamos a hablar si no arreglamos el tema de la situación de impacto de género brutal que afecta a las personas que tienen un dependiente en su casa y que están teniendo ahora mismo que recibir esas exiguas prestaciones que yo le digo y le defino como limosna? Claro que sí, eso es impacto de género. Las mujeres son las que se están volviendo a quedar en casa para cuidar, no solo de los dependientes, también de las personas con discapacidad y, evidentemente, son, además, también, en gran parte, las personas que están acogiendo a esos menores tutelados, tutelados por la consellería, pero acogidos por ellas. Hay muchísimas familias monoparentales que son mujeres, que se tienen que dedicar prácticamente en exclusiva para poder atender a esos menores y que, por tanto, no trabajan, por lo que las ayudas nunca lleguen. Lo que hacen es que esa labor fundamental y esa tarea fundamental que realizan las familias de acogida sea aún más un machaque constante, sobre todo siempre para las mujeres. Hay que analizar los impactos de género que tienen todas las políticas del Consejo y eso no se hace. Lo hemos denunciado desde Esquerra Unida. Ni siquiera los presupuestos de la Generalitat vienen acompañados de un informe de impacto de género, algo que creemos que debería de ser acometido porque creemos que es una petición legal. Por otra parte, hablamos de exclusión social. Mire, señora consellera, en cuanto a exclusión social es aberrante la falta de sensibilidad que responde a planteamientos claramente ideológicos para con este tema. Primero llenaron ustedes los ayuntamientos de ordenanzas contra la mendicidad y la prostitución que se están estudiando por el síndic de Creuches y luego lo complementan con recortes en la renta garantizada de ciudadanía cuando hay más de 10.000 personas esperándola, cifra que aumentaría solamente con que ustedes publicitaran algo la existencia de esta prestación, una prestación que se otorga en casos de extrema necesidad, situación que en el país valenciano llega ya a más del 27% de la población, porcentaje que le traduzco de nuevo en unas 120.000 familias en las que ningún miembro recibe ningún ingreso. ¿Cómo es posible que ustedes no hagan un análisis real y profundo sobre las enormes deficiencias de este sistema si en el informe de gestión de la renta garantizada de ciudadanía de diciembre de 2012 presentaban unos datos vergonzosos de 12.280 titulares en 2012? Y además luego se atreven a manipular esos datos diciendo que eso corresponde realmente a 31.710 beneficiarios. ¿Cómo puede ser eso? Pues puede ser, y lo reconocieron en la reunión de seguimiento, porque se referían a los miembros de las unidades familiares de esos 12.000 expedientes. Mire, no le voy a aburrir con estos lamentables datos e indicadores chapuceros, pero es que en esa memoria además nos dicen que ha habido 3.100 denegaciones de renta garantizada de ciudadanía y un caso incluso de silencio administrativo. ¿Nos pueden explicar esto a qué se refiere? Mire, señora consellera, para acabar, las vidas en las que influyen sus decisiones no son meras cifras, son personas que tienen conciencia, que se seguirán revelando porque eso es la democracia, la defensa constante de los derechos y libertades. Y por tanto, quiero dejar claro que si hay algún responsable aquí de este atentado constante a la garantía de los derechos, tiene nombre y apellidos y en el país valenciano se llama Gobierno Valenciano. Gracias, señora López.